apuntes del periodista agosto 2015 o si el cárdenas guillén estaba por cumplir los 31 años cuando conoció a andrea posada los presentaron en monterrey y él la invitó a comer a la gran muralla un restaurante comida oriental calificado con cuatro estrellas para después seguir la fiesta en el bar la tumba que estaba en el barrio viejo de la ciudad así lo declaró ella cuando fue detenida por la autoridad una fotografía de prensa que también es parte del expediente la muestra rubia guapa y de ojos grandes la señora andrea posada contó a la policía que era originaria de medellín colombia y que vino a méxico para trabajar en una empresa comercializadora según su testimonio no se enamoró de osiel cárdenas guillén sino de ricardo garza un empresario que era el dueño de varios ranchos en el norte y el occidente del país y solía vestirse con trajes de la marca hermenegildo seña al día siguiente del primer encuentro ricardo garza le envió un ramo de flores y un perfume que hizo traer de san antonio aunque era un hombre ocupado continuó llamándola durante los días posteriores tenía negocios en guadalajara y la ciudad de méxico también en la península de yucatán y en tampico con esa vida disfrutaba de pocos minutos libres y sin embargo no perdió oportunidad de mostrar interés por ella andrea se sorprendió por el número de personas dedicadas a cuidarlo la segunda ocasión fueron a cenar a guacamaya un restaurante exclusivo ubicado en san pedro garza garcía allí ella comió allí ella contó que buscaba trabajo entonces el empresario se entusiasmó al saber que tenía tiempo para dedicarlo a la relación su vida laboral lo obligaba a moverse de un lado a otro y deseaba que la joven lo acompañara a sus viajes me estás proponiendo que sea tu novia preguntó andrea si dijo él a dónde me quieres llevar apremió ella se te antojan unos días en el mar andrea aceptó andrea quiero ser muy sincero contigo ella conocía el discurso de la sinceridad masculina porque ya antes lo había escuchado eres casado interrumpió no no es otra cosa lo que quiero decirte no quiero tener secretos contigo como sabes soy ganadero y pronto te llevaré a conocer mis ranchos pero antes de que pase algo más entre nosotros debes saber que también me dedico a otro tipo de negocios andrea posadas confesó a la policía que ya le había pasado por la cabeza que ricardo garza anduviera en asuntos chuecos no era la primera vez que salía con alguien cuyo modo de vida fuera así de suntuoso necesito ser honesto para que seas tú quien decida si seguimos con esto a partir de aquella tarde en el guacamaya andrea pasó seis meses de su vida pegada a ricardo garza viajó para conocer el penthouse que tenía en el fraccionamiento puerta de hierro de guadalajara también lo acompañó a su rancho de tomatlán a unos cuantos kilómetros del mar durante una semana permanecieron en un yate de más de 100 metros de largo y ahí dentro tuvieron una intimidad que en tierra era difícil conseguir ricardo solía ir resguardado por una veintena de hombres que parecían militares y ella notó que todos los gastos de su novio se pagaban en efectivo no usaban tarjetas de crédito y tampoco conservaban más de dos días el mismo celular todo el tiempo estaba cambiando de aparato y un asistente era responsable de ordeñar los contactos del dispositivo desechando para introducirlos en el nuevo era responsable de ordeñar los contactos del dispositivo desechado para introducirlos en el nuevo cuando los socios de cali visitaron de nuevo el rancho de tomatlán ricardo garza descubrió que andrea era una anfitriona magnífica pues lo recibió con grandes atenciones nada en ese momento podía ser mejor para el mexicano andaba enamorado tenía poder dinero y conexiones contaba apenas 31 años y estaba en paz con su pasado el bisonte agosto 1999 con el m conocí muchos legares de méxico tenía un yate grande cerca de puerto vallarta y un departamento lujoso en guadalajara íbamos de aquí para allá aunque a veces también nos dejaba salir francos viajaba en avión y nosotros llevábamos las camionetas de una ciudad a otra su novia colombiana era muy amable y le gustaba lo bueno como yo sabía dónde comprar joyería fina un día el asca me mandó a mccallen por una gargantilla de brillantes que pagué en efectivo con billete verde el patrón también tenía oficina en monterrey subiendo por la sierra hacia la zona donde hace menos calor trabajaba muchas horas pero igual sabía divertirse cuando no estaba con la señorita se hacía acompañar por corje costilla el cos y por su hermano al que nos presentaron como tony garza aunque después cambió su nombre artístico por el de ton y tormenta cada vez que andábamos de comisión el m nos daba harta lana para cubrir nuestros gastos cumplió su promesa del primer día porque dormíamos en los mismos hoteles que él y jamás se olvidó de nosotros cuando hacía negocios en un buen restaurante de tanto convivir algo comenzó a pegarse nos de su modo de hablar y de vestir el que mejor agarró la onda fue el asca y es que tenía físico de actor le gustaba comprar revistas donde salía gente de las telenovelas como gonzalo veega o raimundo capetillo con el dinero que nos pagaban podíamos traer los mejores trapos pero no todos aprendimos a sobresalir un día fuimos a un restaurante donde vendían cortes de carne estilo americano estábamos en monterrey y a betancur le entró hambre invitamos a lasca y también a miguel treviño que entonces era un vato flaquillo ninguno de los cuatro sabía qué pedir así que a la hora de ordenarnos fuimos por lo más caro tráenos el bisonte dijo el dijo al mesero que abrió grandotes los ojos porque el pinche animal costaba buenos dólares ¿crees que no vamos a pagar? pregunté rencilloso sí señor perdone lo que pasa es que no es común que los clientes soliciten este plato pero ahora mismo ordeno a la cocina para que se los preparen betancur se encabronó porque la comida tardó más de una hora en llegar distrajimos al hombre con botana y tequilas nos sorprendimos cuando los meseros pusieron 15 lugares más heriberto preguntó por qué lo hacían y el encargado del lugar respondió que el bisonte era un platillo para 25 personas justo explicaba esto cuando apareció un carrito que llevaba media vaca asada acompañada de no sé cuánta chingadera y entre nosotros chale qué pedo y ahora qué hacemos entonces a miguelito en esa época así llamábamos a miguel treviño se le prendió el foco y les dijo a los meseros párenle cabrones no nos entendieron el bisonte es para llevar gracias al vato evitamos que nos vieran como pinches jodidos en ese restaurante gente panquezona la verdad todos tardamos en aprender el comportamiento que exigía nuestra nueva situación pagamos y metimos 20 kilos de carne a la camioneta luego en la primera barranca que encontramos arrojamos el bisonte sin haberlo probado 10 diario de un hijo de la guerra mayo 2009 desde que ingresé al ejército destaqué por meticuloso y disciplinado pero la heroína me convirtió en otra persona después de aquella primera vez con la prostituta era difícil encontrarme despierto antes de las dos de la tarde y en cuanto abría los ojos volví a inyectarme a diferencia de otros yo no necesitaba ir lejos para conseguir mi dosis la compañía podía proveerme cuanto quisiera sobre las paredes de mi habitación había nidos de tarántulas y también hileras de hormigas gigantes luego vinieron al delirio la persecución y las conversaciones con los muertos luego vinieron el delirio de persecución y las conversaciones con los muertos sobre todo con quienes yo había eliminado perdí la capacidad para distinguir entre la realidad y la locura la prostituta me visitaba cada dos o tres días y yo aprovechaba para hablar durante horas mientras estaba con ella la angustia y las alucinaciones me dejaban descansar la mujer cobraba una tarifa fija por aguantar el monólogo y también exigía su propia dosis pero aquello no duró mucho porque el asca se enteró de la situación le contaron que una puta era la responsable de la que yo de que yo pasara los días extraviado y también que ella había escuchado cosas sobre la compañía que no debían saberse un día heriberto lascano cayó por sorpresa al hotel donde estaba escondido y me encontró en un estado muy jodido casi tan delgado como cuando llegué al balneario pero esta vez no era capaz de concentrarme capaz de concentrarme por más de dos minutos en una conversación en silencio se sentó a observarme y creí que esa presencia era otra fabricación de mi cabeza la voy a matar amenazó antes de partir y cumplió la fueron a tirar al río santa catarina los policías se encontraron el cuerpo desnudo abierto en canal desde la vulva hasta el cuello el asca se encargó personalmente de acuchillarla y no lamenté la pérdida porque para ese momento yo era poco ya era poco lo que podía lamentar la chiva se había encargado de desaparecer cualquier emoción en mí pero algo cambió desde ese momento tomé la decisión de ordenar mi consumo solo dos unidades diarias solicité también que la compañía me enviara a la ciudad de méxico porque según esto quería recuperar la relación con mi madre cuando volvimos a vernos heriberto lascano me explicó que la prostituta merecía morir por el daño que me causó en otra circunstancia yo había comprendido que la mujer fue asesinada con seña por escuchar mis interminables confesiones sobre los setas en aquel hotel de monterrey los documentos julio 2015 galdino me miró directo a los ojos y aunque repetí que nuestro intercambio no cambia el dinero él insistió discúlpeme señor periodista pero yo ahorita mi situación en este momento pues depende de usted favores allá afuera me deben muchos y todo se lo voy a pagar se lo juro voy a proponerle un negocio no estoy interesado solo escuche lo que quiero parlamentar si no le conviene ahí la dejamos el pifas interrumpió la conversación para preguntar si se nos ofrecía algo más de la tienda yo le dije que me trajera otro café y galdino como de costumbre pidió dos cigarros allá allá en tamaulipas dejé escondidos unos documentos calculando que algún día me servirían tuve una novia que se llamó lluvia una mujer a la que quise mucho todavía su familia sigue tratándome como pariente porque el ranchito donde viven se los regalé yo me deben muchos favores y por eso cuidan lo que es mío entre otras cosas guardan unos papeles que pueden servirle para su investigación qué papeles fotos de cuando regresamos del fuerte juz y también de cuando trabajé para la procuraduría igual tengo recibos de pago del ejército y nombres muchos nombres de la gente del gobierno que sabía de nuestro trabajo conocí el cárdenas hasta qué fecha cobraste en el ejército hasta 2001 volvió el pifas con el café y los cigarros según la secretaría de la defensa galdino mellado cruz desertó de las fuerzas armadas en 1999 eso no es cierto tengo pruebas de que seguí cobrando cada quincena hasta finales de 2001 mantuviste los dos sueldos todo ese tiempo tres presumió galdino como militares nos pagaban unos 30 mil pesos al mes la procuraduría nos daba otros treinta y tantos mensuales y o si él los 120 mil que nos prometió no te iba mal nada mal porque además la empresa entregaba aviáticos cada vez que teníamos una misión y tan solo con eso alcanzaba sobradamente para vivir en el archivo están las pruebas de lo que me estás diciendo ese es el business que quiero proponerle el fin de semana pasado llamé a mi cuñado para pedirle que me trajera los papeles mencionó que está dispuesto pero necesito darle para los gastos para los gastos del viaje ya sabe para gasolina peajes y algo para el hotel unos 15 mil présteme présteme y le prometo que apenas salga de aquí se los pago como sé que me estás diciendo la verdad le aseguro que puede confiar en mí te recuerdo la cita de jeremías interrogué maldito aquel que confía en otro nombre en otro hombre ese día estaba drogado no haga caso de mis pendejadas usted decide pero le aseguro que esas fotos serán muy útiles cuando publique el reportaje sobre mi vida traerá tu cuñado los documentos aquí a Chiconautla no de ninguna manera la idea es que se los entregue a usted allá afuera Galdino logró tentarme con su business sabía que mi interés podía ser mucho pero había un riesgo difícil de calcular quien me aseguraba que él y sus socios no planeaban otra cosa te ofrezco pensarlo dije para concluir la conversación apúrese porque ese carnal solo tiene libre esta semana para hacerme el favor llámame mañana al celular y te daré una respuesta como usted quiera mi señor apuntes del periodista septiembre 2015 los testimonios de Joseph Duoh y Daniel Fuentes sirvieron para que la DEA ubicara a Oaciel Cárdenas Guillén a Oaciel Cárdenas Guillén ambos contaron a sus superiores que hacían una ronda por matamoros acompañados por un reportero local quien les mostró por fuera la casa donde vivía el narcotraficante ninguno de los tres sospechó que su presencia sería detectada por el cuerpo de seguridad que protegía al líder del cartel del golfo y menos que sería Oaciel Cárdenas en persona quien los enfrentaría Dubó Fuentes y el periodista viajaban en una camioneta Ford color blanco que fue arrinconada contra el muro de un terreno baldío ahí vieron aparecer a un hombre bajo de estatura y casi calvo que traía en la mano una pistola Colt y colgado del hombro derecho un AK-47 Joseph Duoh afirma que sin bajarse de la camioneta se identificó como agente del gobierno estadounidense Soy de la FBI habló en español y sin acento Viene también conmigo Daniel Fuentes él trabaja para la DEA Mientras con la mano derecha Fuentes seguía apuntando con la izquierda mostró su identificación ¿Quién es el pendejo del asiento de atrás? quiso saber Oaciel Cárdenas Uno de sus escoltas respondió Ese puto es periodista y lleva chingando la marrana desde hace rato Él trajo a los gringos para mostrarle su casa patrón Bájenlo relinchó el jefe Que los gringos se vayan a la verga pero ese hijo de su rechingada me entrega su última confesión Los agentes Duoh y Fuentes creyeron que sus horas estaban contadas Pero se abrió una oportunidad para sobrevivir A pesar de la oferta Fuentes no bajó el cañón de su arma Nos deja ir a todos o nada Dijo el agente de la DEA Vale madre quienes sean ustedes Gufó Oaciel mientras caminaba de un extremo al otro frente a la Ford Blanca Duoh decidió intervenir de nuevo para jugarse su última carta Hoy puede hacer con nosotros lo que le venga en gana Pero piénselo Se arrepentirá la semana próxima Cuando se convierta en el principal enemigo de la agencia antidrogas de Estados Unidos Y también del FBI El gobierno de mi país no descansará hasta verlo crucificado Oaciel logró domesticar a tiempo la adrenalina Y sin meditarlo mucho Dio la orden para que la camioneta se marchara Más para que los escucharan sus subordinados Que para ser oído por esos tres pobres diablos Oaciel gritó Este es mi pueblo Así que lárguense antes de que se los lleve la mierda Gringos hijos de puta No se atrevan a regresar Este evento marcaría el principio del fin Pero todavía faltaba mucho por suceder Antes de que Oaciel Cárdenas Guillén cayera preso Una crónica periodística del Miami Herald Tribune Cuenta que el procurador mexicano Se encontraba ese mismo día en Washington Visitando a Michael Bigel El director internacional de la DEA Fue una mala coincidencia cuando llegó el reporte de lo sucedido En la ciudad fronteriza de Matamoros Según la evidencia Un narcotraficante de nombre Oaciel Cárdenas Guillén Había amenazado de muerte a dos funcionarios estadounidenses Bichel precisó que ambos hacían un recorrido cuando fueron agredidos por un comando El procurador mexicano pidió con urgencia a su oficina de México el expediente del tal Cárdenas Guillén Pero el archivo del delincuente estaba vacío La dependencia sólo tenía consignada una acusación por robo de autopartes Cometido por dicho sujeto a la edad de 17 años Nada decían aquellos papeles sobre santuigo empleo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales Como cuidador de perros Ni tampoco sobre los cargos que ocupó dentro de la Policía Judicial Federal Cuando compartió esa ficha con Bigel El director de la DEA reventó con improperios contra las autoridades mexicanas Tamaña omisión necesitaba de inmediato un culpable Así que antes de abandonar Washington El procurador ordenó que se investigara al delegado de su dependencia en Tamaulipas De vuelta al país se comunicó con el secretario de la Defensa Porque ese funcionario era coronel del ejército Y hubo que negociar la entrega del traidor a través de los mandos castrenses Ese mismo día la Defensa Nacional envió a un general de cinco estrellas Para arrestar al delegado de la Procuraduría Fue un escándalo porque la noticia probaba que la manzana se pudría por varios lados El responsable de luchar contra el narcotráfico en los estados de Sonora y Tamaulipas Un militar condecorado Era cómplice de la organización criminal que operaba en el Golfo de México El cargo principal en su contra Era la protección que daba al capo de la región O Ciel Cárdenas Guillén Al mismo tiempo que esto ocurría El Procurador General de la República Anunció un operativo espectacular con el propósito de atrapar al narcotraficante En un despliegue nunca antes visto Cientos de policías y militares recorrieron Tamaulipas Varios helicópteros donados por el gobierno de Estados Unidos Sobrevolaron las ciudades de Reynosa Matamoros Y Nuevo Laredo Pesadilla en el Hotel Providencia Diciembre 1999 Recuerdo bien la noche en que todos estábamos jugando con Kian en un mismo cuarto de hotel Porque el M había organizado una reunión con las cabezas operativas de la compañía En la última planta del hotel estaban Miguelito Treviño Jorge Costilla El M y su hermano Tony Mientras en la planta interior Inferior Nosotros esperábamos a que llegara el sueño En vez de poner música Alguien encendió la televisión Una chava idéntica a todas las morras que anuncias noticias Hablaba de no sé qué cuándo De no sé qué cuándo De repente apareció en la pantalla la cara de Treviño Y luego fotografías del COS Tony y por último del M ¡Súbanle! Aullé Para que todo mundo me escuchara Betancourt se acercó al aparato Y logró que la voz de la presentadora superara las exclamaciones Que tanto cabrón ha le prestado De tanto cabrón ha le prestado Nos quedamos congelados Aquello debía de ser una broma Alguien había fabricado un video falso O algo así para burlarse de nosotros Según esto El comandante Osiel Cárdenas Guillén El empresario Ricardo Garza y el M Eran la misma persona La cabeza de una poderosa organización de narcotraficantes Busqué la mirada de Lasca Y en ese momento descarté lo de la broma Mientras los demás estábamos sacados de onda Heriberto, el Homer y Decena Continuaron jugando en un rincón del salón Nadie se movió porque aguardamos instrucciones La siguiente noticia también me impresionó En la pantalla vi al rostro de mi jefe El delegado de la procuraduría Unas horas antes había sido detenido Por vínculos con el narcotráfico Razoné que si el coronel había caído No tardarían en dar con los demás pendejos Que trabajábamos bajo sus órdenes Cuando yo mismo estaba a punto de subir A la última planta del hotel Para informar al M Sobre lo que decían en la televisión El Lasca apagó el aparato con el control remoto Y dijo en tono calmado Señores Lo que acaban de ver es puro cine No hay nada de qué preocuparse Váyanse a dormir Que mañana tenemos una jornada pesada Quise hablar a solas con Heriberto Pero no me lo permitió En el desayuno lo arreglamos, carnal Descansa No hay de qué preocuparse ¿Descansar? ¿Qué orden podía ser esa? ¿Quién sería capaz de hacerlo Después de enterarse de una noticia así? Era como para agarrar los vehículos Esa misma noche Cruzar la frontera Y esconderse del otro lado Antes de decidir cómo proceder Revisé que la AK-47 Estuviera lista para disparar Luego saqué de entre la ropa El tablero del IFA De IFA Y los Sopeles respondieron Que debía quedarme junto a mis compañeros Esa noche me tranquilizó Esa señal me tranquilizó Y aún así no me quité las botas En toda la noche Mientras trataba de dormir Sonó mi teléfono Como reconocía el número Respondí de inmediato Era mi tío El sargento Que llamaba preocupado Desde Tampico El Alto Porque acababa de escuchar La noticia De la detención Del coronel Ahora me tocó el turno Sonó que todavía estaba Tiempo de ingresar Al colegio militar Para ascender a subteniente Y sólo para que me dejara dormir Prometí que lo consideraría Aquella fue una noche Cargada de preguntas Que no me dejaron dormir ¿Por qué nadie vino a buscar a Leme Al hotel donde nos hospedábamos? ¿Por qué el asca y decena Estaban tan tranquilos? ¿Cómo era eso De que no debíamos preocuparnos? Antes de que amaneciera Tomé un baño largo Y bajé a desayunar temprano Fui de los primeros En entrar al restaurante Poco a poco Llegó la raza nuestra Los jefes notaron La circunstancia del silencio Entonces el co se animó a preguntar ¿Ustedes qué tienen cabrones? ¿Están mal cogidos O se les apareció el diablo? Esperamos a ver Quién hablaba primero Entonces el Leme se levantó Y volvió a interrogar A ver tú, Galdino A mí ya me hablaba así Porque yo era su chopper personal ¿Qué carajo sucede? Nada, mi señor ¿Nada? Es que no sé cómo decirlo ¿Hay alguna molestia? ¿Les falta dinero? ¿Vieron maltratos? No, no Respondí sin querer hablar de más Suéltenlo Para que podamos platicar Insistió Leme Dirigiéndose a la bola de culeros Que me estaban dejando solo Disculpe, mi señor Me atreví Pues A abrir la boca Aunque la voz me salió chiquita Perdone que le haga mención Pero ayer estando todos Todos presentes aquí en el hotel Vimos que usted y otras de las personas Salieron en la televisión Acusadas de Dijeron en las noticias Que lo andan buscando, jefe Por narcotráfico Luego vino lo de las camionetas Y la droga Que transportábamos Escondidas en los asientos Y la pregunta De que si queríamos Seguir trabajando Para la compañía En ese hotel Fue donde decidí Que iba a ser parte Del narcotráfico Bajo las órdenes Del patrón Ociel Lo hice porque tenía ambiciones Pero también por miedo De lo que pudiera suceder Si me negaba Lo más culero Fue cuando rajamos a Ciro Justo El que era hermano De mi carnal Oscar Guerrero No quedó nada humano En aquella persona Y por eso Nos sentimos tan poderosos Recuerdo ese momento Como si hubiera sucedido ayer Porque en aquella Casa de seguridad Se fundaron los Zetas